Fue presentado el proyecto de reforma tributaria, estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Proyecto que será debatido claro en el Congreso Nacional. Puntos centrales de lo anunciado ayer por Duhovne. Vamos a dar pasos para caminar hacia tener un sistema tributario normal, más parecido al que rige en otros países del mundo. El impuesto a la renta corporativa hoy en la Argentina, que es de 35%, es muchísimo más elevado que el que rige en la región y que el que existe a nivel internacional. Y eso nos deja fuera de competencia para atraer nuevas inversiones. La Argentina hoy da con este proyecto un paso fundamental para volver a ser competitiva en ese proceso. La reforma es de implementación gradual. Los impuestos bajan en un periodo de 5 años. Y eso se debe a que nosotros siempre lo mencionamos. Tenemos dos objetivos a la vez que compiten entre sí. La baja del déficit y la baja de los impuestos. Entonces tenemos que ser graduales con la baja de los impuestos porque tenemos que bajar el déficit. Y tenemos que ser graduales con la baja del déficit porque tenemos que bajar impuestos. Y por lo tanto necesitamos un camino gradual de 5 años para la reducción de nuestros impuestos. Vamos a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que pensamos que es un impuesto que hoy traba el mercado inmobiliario porque afecta con una alícuota de 1,5% a todas las transacciones inmobiliarias. Dificulta el acceso a la primera vivienda. Hay que pagarlo cuando uno efectúa la compra. Y entonces para una familia que tomó un crédito y llega con lo justo a comprar una vivienda se encuentra con que además tiene que pagar 1,5% de impuesto a la transacción inmobiliaria. Y pensamos que no es eficiente. Y lo que vamos a hacer es generar un impuesto dentro del impuesto a las ganancias. Lo que vamos a hacer es grabar las ganancias de capital por la venta de una segunda vivienda de aquí en adelante. Es decir, esto va a afectar viviendas que hayan sido compradas luego de la sanción de la ley con una alícuota del 15% y en un esquema donde el valor de compra va a ser ajustado por inflación. Partiendo de la situación actual, sin cambios en la economía, la reforma tributaria tendría un costo para la Nación de 1,5% del PBI al cabo del quinto año. Recordemos que esto se suma a los casi dos puntos del PBI de concesiones impositivas que ya ha hecho la Nación en el año 2016. Estamos haciendo un esfuerzo importante porque estamos bajando impuestos a la vez que bajamos el déficit. Ahora, gracias a que la reforma bajará elevación, y que la economía va a crecer más rápido entre los dos impactos, de baja elevación y del aumento en la tasa de crecimiento potencial que va a exhibir la economía producto de la reforma tributaria. Nosotros pensamos que en términos de recursos va a ser neutra al cabo de cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias!